Al llegar la estación cariñosa Donde alegre cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Y acá hay un pajarillo jilguero Y acá hay un pajarillo silvestre Y acá hay un par de gorriones Y acá hay un gavilán prisionero Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menosprecio Que ellos puedan valir por allá Que al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esta Que los traen de tierra caliente Ya lo saben que soy pajarera Que de diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves sus dúbidos canto Ya se va mi querida Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va?